Una rubia muy bonita que le gusta vacilar La conocí una mañana cuando me iba a trabajar Me dijo que la llevara para una fiesta En una de esas lindas discotecas Que la rumba buena allí se iba a armar Me dijo que me comprara una pilcha bien bonita De las que usa Daddy Yankee cuando sale pa' la pista Porque ella también se iba a poner bonita Pero yo tenía que comprar mi pilcha Porque la noche íbamos a vacilar Una gorra de pelotero con un pantalón Levi's Unos tenis bien bonitos de esos que le dicen Nike Tuve que comprar para comprecerla Pues por esa rubia yo bajo una estrella Si por la noche nos vamos a vacilar Llegando a la discoteca ya la gente nos miraba La fiesta se puso buena pues todo el mundo bailaba Y yo desmanecido con esa rubia Y al vernos hicieron tremenda bulla Y la rumba buena mira allí se armó Y la rumba buena Y la rumba buena La rubia me desacató Ves tu suago sal y a bailar de ton La rubia me desacató Me puso a gozar y a bailar de ton Y merengue tuve que bailar Y junto al zapito me puso a brincar Y yo bailaba como un condenado Porque aquella rubia me tenía locao La rubia me desacató Me puso a gozar y a bailar de ton La rubia me desacató Me puso a gozar y a bailar de ton Y yo le preguntaba Entre tanta gente Vámonos de aquí Vámonos urgente Y yo le preguntaba Entre tanta gente Si seguimos aquí Me quedo sin dientes La rubia me desacató Me puso a gozar y a bailar de ton La rubia me desacató La rubia me desacató La rubia me desacató Gracias por ver el video.